Les cuento que hace algunos días empezamos un nuevo proceso de autoevaluación. Este proceso es clave para nuestra escuela y muy importante para toda la comunidad académica de la cual eres parte, por lo que te invito a participar activamente. ¿De qué manera? Una, es aceptando la invitación que te puede llegar a participar en alguna de las comisiones o en alguna reunión, donde se te informará más sobre el proceso y sobre los avances que ha tenido la escuela durante este tiempo. También puedes acceder a la documentación que está disponible, donde se explica en detalle el proceso y los cambios. Además, es importante que contestes las encuestas que serán enviadas tanto a los estudiantes, académicos, académicas, egresados y egresadas. Así que te invitamos a participar activamente porque eres fundamental.